Hola, hola mis amores vecinos de Capricornio, Sol, Luna, Ascendente y Venus. Aquí estoy para hacerles una tirada especial a todos ustedes tan bellos. Les recuerdo Capricornio, esta lectura es general y no les puede pegar a todos. Así que por favor, tomen la parte que les pegan y el resto déjenlo ir. Los invito a que se unan, no, primero que nada, los invito a que vean su lectura de sus signos lunar, ascendente y Venus. Que a veces pega más y otras veces les sorprenderá. Bueno, ¿quieren salir estas dos? Vamos a sacarla entonces porque están pegadas. Amores míos de Capricornio que llevan tiempos suscritos y siguiendo este canal, muchísimas gracias por su apoyo. Saben que los adoro. No se olviden, por favor, regalarme un me gusta. Y esos que son nuevos, los invito a unirse a este canal, suscribiéndose y habilitando la campanita de notificaciones. Y vamos a ver qué tengo aquí para ustedes. Esta lectura yo diría que en general, cuando sea que llegue a ustedes, así sea en un mes, en tres meses, no importa, no tiene tiempo específico. Ok, así que no se preocupen por eso. El punto es que si están aquí no es por gusto, han sido guiados. Así que algo de esto les va a pegar, así que vamos a escuchar. Este oráculo que estoy sacando acá es el oráculo del chamán. Un oráculo súper poderoso, lo tengo hace años, pero solamente lo he utilizado dos o tres veces. Así que no me lo conozco muy bien. Voy a intentar de leérselos intuitivamente y luego voy a confirmar con el libro porque me gusta siempre saber qué dice por allí. Usualmente yo no me leo los libros, pero en este sí. Y así me lo voy aprendiendo. Entonces, mira, primero me sale la navaja y luego me sale la tierra. Algunos de ustedes, yo siento que están cortando aquí o lo están invitando, los están llamando a cortar todo lo que no les aporte o les llene a su vida. Capricornio es un signo bastante resistente, bastante fuerte, bastante luchador. Un signo que cuando quiere algo, así sea en el trabajo, en lo que sea, va por allí y no importa los obstáculos. Los pasa, los brinca, le va por al lado, los tumba, hace cualquier cosa, pero sigue con su meta. Y también aquí estamos viendo que ustedes están muy enfocados con la tierra, o sea, con la carta de tierra, muy enfocado en su estabilidad, muy enfocado en sus metas, muy enfocado en su crecimiento. Y creo que van a lograr todo lo que quieren porque van a estar muy estables, van a estar muy centrados, muy en su elemento, ya que Capricornio es un signo de tierra. La navaja representa la afilidad de la mente, el cuerpo y el espíritu. Apuntando hacia arriba, llama al poder del cielo. Cuando se apunta hacia abajo, a la tierra y nos ancla el poder de los cielos en la tierra. La navaja puede ser una herramienta que sana o una herramienta peligrosa. Úsala con sabiduría y te transmitirá poder, te ayudará a iniciar y te cortará energías y cordones del pasado, que son tóxicos y relaciones tóxicas. Úsala con enojo y cortará y matará. Es lo que digo, van a estar cortando situaciones que no le conviene, así que mi intuición no estaba tan lejos de la realidad. Mira, estás invitado a usar tu navaja, porque tienes en este momento el poder de la tierra y el cielo. Mira, ok. Si es algo de salud, le están diciendo que ya es hora de soltar la navaja y dejar las emociones tóxicas. Cuando se trata de eso, si es algo que ustedes sienten, a lo mejor algún remontimiento, rabia, molestia, por acá. Es hora de soltar esa navaja, dejar atrás, o sea, tirar al piso y dejar atrás la guerra, para que puedan liberar su alma y su corazón de toda esta energía negativa. Pero, en general, le están diciendo acá que ustedes van a estar cortando, o ustedes le están invitando a que corten todo lo que no les llena, ok. Que más bien les resta. Capricornio usualmente es muy bueno haciendo esto, pero bueno. A veces cuando se trata con familiares o algo así, a veces se deja como que manipular o se dejan, se esfuerzan mucho por los demás cuando quieren a las personas. No es que se lo dejen hacer con cualquiera. Ahora, la tierra representa un regalo de la vida, simboliza el cuerpo humano, la naturaleza en uno mismo. Nos recuerda que todas las criaturas son nacidas de la tierra y son seres humanos, o sea, que todos somos uno. Ok, habla de la salud, de la riqueza, la seguridad, de estar plantados en la tierra, la solidaridad, de la estabilidad. Te están invitando a que te enfoques y aprecies lo que tienes, los regalos naturales que te rodean, mientras te enfocas en los nuevos naturales, en los nuevos, o sea. Tienes que, que seas un poco más compasión, que uses más la compasión, que ayudes más, que tengas interdía, gratitud y humilidad. Ok, vamos a ver qué más tenemos acá para ti, Capricornio. El emperador le ha salido hoy a todo el mundo. Está de fiesta. El emperador representa a Aries. Algunos de ustedes pueden que estén lidiando con un Aries, o simplemente ustedes tienen esta energía, o la persona en que ustedes están cortando tiene esta energía. El emperador es una persona que puede ser mayor que otra persona, o simplemente tener esta energía así por quejar a una persona con mucha madurez. Una persona que sabe lo que quiere, va por lo que quiere, y lucha por lo que quiere. Aquí veo que quieren hacer las paces. El emperador aquí está enfocado. El emperador puede ser alguien de negocio propio, un puesto importante, una persona que a lo mejor maneja su dinero, o simplemente sabe lo que quiere, ok, se maneja bien. Pero también es una persona que a veces hace las cosas demasiado cuando yo quiera, como yo quiera, y no necesariamente siempre eso es bueno. Aquí veo que estás, si este eres tú, estás planeando aquí. Primero que nada, estás muy enfocado en tu trabajo, ok. Viene un negocio nuevo, oportunidades nuevas para ti. Te veo acá que viene la abundancia. Puede que ganes un premio, o simplemente te vengan proyectos, o algún tipo de abundancia económica. Pero también en lo que se trata del amor, a lo mejor ya tú tienes aquí en mente que alguien específicamente es la persona que tú sientes que puedes tener este legado, cumplir este legado. Esta familia, o tu hogar, lo que sea que llame esto. Aquí te veo manejando esto, lo hago o no lo hago. Aquí también te veo muy enfocado en el dinero, en cosas, en muchas responsabilidades. Yo siento que tú aquí negaste alguna oferta, o sientes que alguien te va a negar una oferta, te sientes rechazado, o esta persona se siente rechazado. Aquí está la carta de rechazo, pero también es la carta de alguien que no ha estado abierto emocionalmente al amor, porque ha estado muy enfocado en la estabilidad en el dinero, o algo que tiene que ver con finanzas. El emperador también es alguien que a veces se preocupa mucho por el que dirá, porque tiene puestos de mucho poder. Pero aquí te veo que tú estás transformando esto, porque quieres cambio, y quieres ir tras tus sueños. Quieres ir tras lo que en realidad tú quieres. Tengo aquí Scorpio, Aries, y tengo Acuario. Aquí me habla de que hay algo que tú sueñas o que tú quieres, que quieres que te estás preparando para luchar por esto. Puede ser en una relación amorosa, puede ser en un trabajo, puede ser un estudio, una carrera. Aquí me habla de que tú tus sueños lo vas a lograr. Aquí te veo que tú estás queriendo mantener la esperanza, o esto puede ser una persona hacia ti también, Capricornio. ¿Ok? Quiere mantener la esperanza de que esto se dé. Aquí esta persona siente que, aunque tenga miles de estrellas del cielo, tú eres la única persona que brilla. O tú sientes esto hacia esta persona. Me habla de alguien que es auténtico, alguien que se muestra tal y como es. Alguien que es muy humanitario, humanitaria. Alguien que le gusta mucho ayudar a las personas. Alguien que lucha por lo que quiere, por sus ideales. Es una persona que puede cambiar el amor, utilizar el dolor o las malas experiencias y transformarla en algo positivo. Aquí me está hablando de un cambio fuerte también en ti y en esta persona o en esta relación en específica. Antes, aquí hubo alguien que rechazó una oportunidad o que dijo un no o que no estaba abierto emocionalmente. Estaba más bien manejándose con su ego y ahora esto se va a solucionar. Alguien quiere solucionar la situación o tú quieres solucionar la situación o esta persona. Estoy viendo un cambio aquí bastante fuerte. Alguien que está pasando por su noche oscura del alma. Estoy viendo aquí alguien que se ha dado cuenta de que lo que pensaba que era su sueño en realidad no lo es. Y ahora está cambiando su energía y enfocándola en la energía correcta. Está en un proceso de limpieza emocional, de limpieza en sus alrededores. Tal vez limpiando o remodelando su casa. Tal vez reconsiderando qué tipo de personas se junta o los lugares que frecuenta. Las comidas que come. La relación que ha tenido, la que tiene y la que quiere. Pero todo esto está en un proceso de un cambio, de una transformación. He visto alguien acá que ha tenido bastante enfoque en la parte económica, en su empleo, en su trabajo, en sus negocios. Pero lo que sea que el emperador logra lo que sea, logra lo que se proponga. Así que sea lo que sea esto, para ti viene mucha abundancia. Vas a lograr todas tus metas, así sea en el amor, en el empleo, en lo que sea. Has pasado a lo mejor un momento un poco aquí difícil con esta muerte, porque la muerte no es una energía fácil. Es una transformación bastante dura. Habla de aquí de dejar ir situaciones, personas, condiciones que tú pensabas que iban a estar contigo el resto de tu vida. Que tú hasta ciertos días atrás la veías de cierta manera y ahora tu mundo se está transformando. Te estás dando cuenta de muchas cosas. Incluso en el trabajo a lo mejor estás cambiando de carrera. Ok, y no te estás dejando a lo mejor como antes. Estás tomando como el control de tu vida. Estás como diciendo no, ya está bueno ya. Y te recuerdo que esto puede ser al revés. Esto puede ser la persona aunque tú conectas. Ok, si tú te aplicas a tu manera. Ok, pero bueno, lo que sí estoy viendo acá es que esta energía de no estar abierta emocionalmente se va a transformar. Porque vas a sanar. Porque esto puede ser también por algo que tiene que ver con tu pasado, con tu niñez. Pero también puede ser que a este momento había más enfoque en la parte económica. Y yo veo acá que esto se va a transformar. Así que Capricornio, si tú sientes que esta energía es tuya, pues me regalas acá un me gusta para que captes esta energía, sobre todo de transformación. Porque esto déjame decirte que después que termina viene con nuevos comienzos y casi siempre son muy buenos. Así que ese me gusta. Me dice a mí, yo reclamo esta energía. Y los invito, no se olviden a suscribirse y a que se unan a mi otro canal de YouTube, Nighting and Bird. Allá hablamos de la espiritualidad, de la noche oscura del alma, que esto puede ser lo que estás pasando. Es despertar espiritual, las conexiones de llamas gemelas. Así que te veo por allá. Toda la información que necesitas está en la caja de descripciones. También te invito a que te unas a nuestro grupo VIP de Patreon, esas personas que ayudan a patrocinar este canal. Y también si quieres, la información está abajo. Y te veo por mis páginas sociales. TikTok, Twitter, Instagram, Twitch, YouNow. Estoy en todas partes. Facebook, así que nos vemos. Los quiero mucho. Muchas luz y mucho amor para ustedes. Nos vemos en la próxima. Bye.